Este es un mensaje de hermano José de Radioblas.net que se llama así No siento la voz de Dios, no escucho la voz de Dios. ¿Cómo saber si salir o quedarme? Y la hermana Ángela empieza diciendo, vamos a leer una pregunta interesante que hizo una hermana que se llama Rafaela. Lo pusimos en la radio porque creo que muchos hermanos se ponen la misma pregunta. Que oran para encontrar la voluntad de Dios sobre el tiempo del fin. Rafaela dice, buenos días mis queridos hermanos. A lo que el hermano José responde, buenos días, ¿cómo estás? Les escribo porque escuché muy atentamente la respuesta que dio el hermano José al policía. Y dice la hermana Ángela, esto fue la semana pasada cuando lo hicimos en directo el programa. Cuando un hermano policía preguntó, que dijo, yo no tengo miedo de morir. Pero si me quedo en Italia, en el tiempo del fin, ¿tú piensas que estoy yendo contra una muerte segura y prematura? A lo que el hermano José respondió de que no se trata de no tener miedo de la muerte. Eso es bueno, el no tener miedo. Pero se trata de estar en la voluntad de Dios. De obedecer a la voz de Dios. De no encontrarse fuera de su voluntad. O estar sin la protección de Dios. Así que Rafaela escuchó este mensaje y dice, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Ahora yo te hago esta pregunta. Yo desde hace tiempo estoy orando al Señor de que me haga entender, de que me haga entender su voluntad. Para que yo pueda moverme como Él quiere. Pero todavía no he recibido respuesta si quedarme o irme. En este momento de espera, según tu hermano José, ¿qué debería hacer? Tengo mucho miedo a hacer cosas que vengan solo de mi cabeza. Si todavía no he recibido respuesta y mucho menos escuchar la voluntad de los otros, según tu hermano José, ¿qué debería hacer? A lo que el hermano José responde, no es que Dios no te responda, dulce hermana. Dios ya te respondió. Eres tú la que no está sintonizada. También Dora dice, algunas veces no logramos decodificar lo que nos dice Dios. Y el hermano José dice, Radio Blas transmite día y noche, ¿no? ¿Tú crees que Dios va a hacer menos? Si Radio Blas que transmite 24 horas, 7 días a la semana, ¿tú crees que Jesús va a transmitir menos? El Señor no puede ser menos que yo, dice el hermano José. Isaías dice, antes de que empiecen a hablar, yo ya les habré respondido. Estarán todavía hablando y yo los estaré escuchando. Dios es omnisciente. ¿A poco crees que no va a responder? Dice el hermano José. Cuando dice, busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque el que busca encuentra. O sea, cualquiera que se ha puesto de rodillas delante de Jesús y se quedó ahí testardo, descubrió que Jesús respondió. La respuesta no es normalmente esa maquiavélica, esa maquiavélica idea que nuestra mente carnal produce, esa complicada, como una de mis ideas a veces, ¿verdad Ángela? Le dice el hermano José a Ángela. Dice, nuestra mente carnal complica lo que es simple. Hay en el mundo hoy siete billones de personas, dice el hermano José. Y siete billones de personas presidentes, todos con ideas diferentes. Y es por esto que Dios mandó a Jesucristo. No religiones o denominaciones. Jesucristo. Entonces, el hermano José le pide a Ángela que siga leyendo el mensaje de Rafaela que dice que ella sigue orando y sigue leyendo la Biblia. Y que está tratando de hacer más, aprofundirla para entenderla mejor. Gracias por vuestra paciencia y por vuestra disponibilidad. Que Dios los bendiga, dice esta hermana Rafaela. Dice el hermano José. Yo a esta hermana le diría, pero después Dora interrumpe. Dice, tú dijiste que, tú dijiste antes que Jesús siempre responde. Pero somos a veces nosotros los que no entendemos. Entonces, ¿cómo podemos entender? Pregunta Dora al hermano José. El hermano José dice, tienes que desesperarte de rodillas y a veces hasta hacer ayuno si es necesario. Porque dice que el que busca encuentra y le será abierto al que toque la puerta. Jesús no es mentiroso. Jesús dijo, si buscas, encuentras. El hermano José dice que somos tan pequeños nosotros como una hormiga. ¿Tú crees que Dios no nos va a querer decir cuál es su voluntad y de qué parte ir? Claro que Dios nos quiere ayudar. Somos sus hijos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Tiene él dos pies como nosotros, dos brazos como nosotros, una nariz como nosotros. Dios sentado sobre el trono se parece a nosotros. O más bien nosotros nos parecemos a él. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo superiores a los ángeles. ¿Entiendes? En el cielo los ángeles tienen alas. Nosotros iremos sin alas, dice el hermano José. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y luego, dice el hermano José, va a haber algunos de nosotros, algunos, dice el hermano José, serán llamados en base a Apocalipsis 3.21 a sentarse en el trono de Dios para reinar. ¿Tú crees que Dios no quiere guiarnos, iluminarnos? Claro que sí, dice el hermano José. Así que hermana y hermanos, sigan orando, vayan a un cuarto, el más secreto de la casa, y escriban Getsemane. Lo digo obviamente simbólicamente, no les digo que escriban así a fuerzas afuera del cuarto. Así que cuando les sirva una respuesta, sigan insistiendo, dice el hermano José. No cometan el mismo error que yo hice, dice el hermano José. Dice, que tomé la primera revelación de Dios, entre comillas, que me atravesó la cabeza, la mente carnal. No hay duda de que Dios quiere que compre este carro porque, porque la pintura es bellísima. Sin duda Dios quiere que me descase con esta mujer porque está bellísima. Discoteca, ¿ya vieron cómo baila? Dice, no el hermano José, dice, tienes que ir al Getsemane y orar, desesperarte. Y luego la hermana Dora toma la palabra y dice, dice, yo quiero decir algo porque cuando uno ora y pide, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Yo en mi vida tengo miedo. Lo que yo recibo después de que yo he orado, que no sea mi mente, o mi deseo, o mi idea, ¿no? Entonces recuerdo una vez cuando el Señor me habló, dice Dora, para mi curación. Porque como sabrán algunos, yo estuve enferma por siete años, en la espina dorsal y estaba en silla de ruedas. Entonces yo le oré mucho al Señor de que me curara. Y me curó gracias a Dios. Me recuerdo cuando yo estaba orando y sentí y pensé que era la voz del Señor porque, pero no estaba muy segura. Y me dijo, ve a este viaje, a este viaje de evangelización y te curaré. Y dice el hermano José, era un viaje de dos mil kilómetros con el cual no se bromea. Y dice Dora, yo pensé que quizás era solo mi deseo de curación. Quizás es solo mi idea. No puede ser Dios porque si yo voy en este viaje, así de mala como estoy, destruiré el viaje de los hermanos de evangelización porque yo no podía caminar. Y yo no estaba segura si esta cosa era del Señor. Y pensé que quizás era solo mi deseo. Y recuerdo que fui con José y los hermanos y les dije, yo pienso que el Señor me habló, pero no estaba segura. Y el hermano José le dijo, el hermano José dijo, alto, pensar no es suficiente. A este viaje tú no vas. Ella estaba en pie media hora al día. Todo el demás día sentada. Le di un trabajo en donde tuviera que estar sentada escribiendo. Porque no podía caminar. Pero la mandaba igual a evangelizar media hora al día. Y le dije, porque no quiero que te acostumbres y después quedes inválida en serio. Ella esforzándose con dolor iba a evangelizar media hora al día. Y dice Dora que eso la mantuvo viva en el espíritu. Y dice el hermano José, fui cruel, ¿verdad Dora? Y dice la hermana Dora, no fue buena tu crueldad, entre comillas. Porque quedé viva en el espíritu. Porque si no evangelizamos, morimos en el espíritu. Si no se dormía y quedaba inválida, dice el hermano José, muerta en el espíritu. Solo media hora al día podía estar en pie, dice el hermano José. Y Dora dice que el hermano José le decía en ese tiempo que siguiera orando. Para ver si estaba segura de que era la voz del Señor que le había dicho que fuera ese viaje. Y que habría quedado curada. Y dice Dora que entonces recuerda de que fue a su cuarto y empezó a orar. Desesperadamente, como dice el hermano José. En el Getseman y dijo, Señor, no quiero que sea mi deseo. Esta cosa que he sentido. Quiero y estoy segura de que eres tú. No digo que sea una regla, pero en mi caso fue la paz en el corazón. De quedarme no tenía paz. Pero de ir, de irme a ese viaje, tenía mucha paz en el corazón. Y luego el Señor me lo confirmó en Colosenses 3.15. Que dice que la paz del Señor gobierna nuestros corazones. Y saber su voluntad. Y yo sentí una paz inmensa, dice Dora. Y sentí que sí, era la voluntad del Señor. De ir a este viaje y que quedaría curada. Y termina diciendo la hermana Dora, este es mi testimonio. Y el hermano José nos lee la escritura de Colosenses 3.15 completa que dice. Que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y dice el hermano José de que no podemos ser un solo cuerpo si estamos divididos. En tantas religiones. Reine en vuestros corazones la paz y sean agradecidos. Así que el punto es. Oren hasta que sientan la paz en el corazón. Cuando estás en la voluntad de Dios. Dios te dará la felicidad de tomar esa elección. Aún cuando fuera un sacrificio tendrás la felicidad. Tienes tanta felicidad de hacerlo que cuando el diablo te da la alternativa. Dices no porque tú prefieres deseas la voluntad de Dios. Nada más hay que ver a los hermanos que dejaron la droga. Que dijeron. He perdido las ganas de drogarme. Si llegaban y se las ofrecían decían no vete de aquí. Porque simplemente ya no tenían ese deseo. Así que esta es la paz del Señor. Dice el hermano José. Orar. Ponte de rodillas en tu cuarto de Getsemane. Y ora. No con el corazón. O con la mente. O con el alma. O con el espíritu. Sino con. Sino con todo el corazón. Toda el alma. Todo el espíritu. Toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Con toda tu felicidad. Con todo. 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 Dice el hermano José. Todo y todo. Dice el hermano José. Dice. Cuando tú vacías todo. Encuentras la voluntad de Dios. Judas por ejemplo. Era un discípulo que oraba a medio corazón. Lo sé. Porque no logró ni siquiera entender de que Jesús. Jesús era de verdad el Mesías. En cambio nosotros. No somos como él. Como Judas. Somos aquellos que oran a corazón lleno. En la vida. Y en la muerte. Está llegando el microchip. Dice el hermano José. Hay un artículo que ahorita. Ángela no me dejará ni siquiera leer. Y dice el artículo que Renzi. El primer ministro italiano. Dice que el microchip será obligatorio en dos años. Renzi. El primer ministro. O primer endemoniado italiano. Dijo que en dos años. Sería obligatorio el microchip. Puesto en el cuerpo. Esto lo publicó. Un periódico que se llama. El Jornale. Que para mí es. Suficientemente afidable. De hecho yo me espero de un día al otro. Estas noticias. Dice el hermano José. Me espero también que el papa salga un día de estos por la ventana. Y diga que el microchip no es la marca de la bestia. Pónganselo tranquilamente. Me lo espero de un día para otro. Él dirá esto porque yo no creo que este papa sea verdaderamente un cristiano. Hubo papas verdaderos. Verdaderos dignos que realmente amaban al Señor. Que yo admiré. Dice el hermano José. Yo creo que la mayoría de las papas eran verdaderamente cristianos. Hubo papas que de verdad verdaderamente amaron al Señor Jesús. No todos obviamente. Obviamente los que mandaron a entre comillas Santa Inquisición no. Ahora los islámicos los dejan entrar en las iglesias. Que oren a Alá. En las iglesias. Dicen que los papas son infalibles. Pero un papa ordenó la Santa Inquisición. Y otro deja entrar a los musulmanes en las iglesias a orar a Alá. Entonces ¿Quién es infalible aquí? Y dice regresemos al punto. Le dice a Ángela. Y Ángela le dice. Dice quiero preguntarte hermano José. Porque Rafaela representa un grupo de hermanos que quieren saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Si quedarse o irse de Italia. Y tú hermano José antes de salir. Cuando estabas en Europa. ¿Tú estuviste confundido? ¿O estabas ya seguro de cuál era la voluntad de Dios? Si quedarte o salir. ¿O tuviste algún pequeño periodo de confusión? Y dice el hermano José. Yo modestamente con mucha humildad estaba muy confundido. Y le dice la hermana Ángela. ¿Y cómo sabías? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías que salir de Europa? Y dice el hermano José. Porque cuando Jesús nos llamó a salir de Europa. Que estábamos en Europa Oriental. Cuando estábamos en Ungería o Rumanía. Por esas partes dice el hermano José. Evangelizábamos por esos países. Y Jesús nos llamó a salir de Europa al principio. Pensábamos en ir a África. Exactamente en el 2009. Y pensábamos ir exactamente a Sudáfrica. Y después pensamos que en las Filipinas o en Kenia. Cada quien tenía una idea diferente. Unos en este lugar. Otros en el otro. Y otros porque les gustaba evangelizar a los africanos. Pero Jesús dijo. No, no es el tiempo del África. Y dice Dora. Si el Señor te habló y te dijo que tenías que salir de Europa. Y de esto si estuviste seguro. Y entonces el hermano José en el primer lugar que pensó. Fue Perú. Y dice el hermano José. Que no nada más el Señor le dijo que Perú. Sino exactamente en qué ciudad. Y dice Dora. Y después fuimos nosotros cabezas duras. Que pensábamos que teníamos que ir de la otra parte del mundo. Como ya dijeron antes. Sudáfrica. Filipinas. Etcétera. Pero el Señor fue fiel. Porque tú me enseñaste una cosa hermano José. Dice Dora. Cuando nosotros oramos. El Señor te responde antes. Siempre. El Señor no permite que venga el diablo antes. Si tú oras a Dios. O sea. Dios no permite al diablo responder. Por eso te responde antes. No espera que venga él para responderte. Y el hermano José dice. Es verdad si oras con todo el corazón. Dice el hermano José. Y después de haber buscado tanto. Al final fuimos a Perú. Y exactamente en la ciudad que Jesús nos dijo. Y bueno. El resto ya lo hemos explicado en otras veces. Vamos adelante. Dice el hermano José. A la hermana Ángela. Así que en pocas palabras. Estábamos confundidos. Hasta que realmente nos pusimos en contacto con Jesús. Dice la hermana Ángela. Y mientras tomabas el avión. Y viajabas con toda la familia. Y toda la misión. Tú estabas seguro de que estabas en la voluntad de Dios. O estabas haciendo solo una experiencia. Para ver si encuentras la voluntad de Dios. O estabas seguro de que estabas yendo bien. Y el hermano José responde. Dice. Mira. Digamos que. El límite fue cuando teníamos que comprar los boletos de avión. O sea. Cuando teníamos que comprar los boletos de avión. Para ir a un cierto lugar. Nos desesperamos. Y oramos todos los días. Y después de confirmación. Tras confirmación. Tras confirmación. Porque sabes. A veces pasa que tú escuchas la voz del Señor. Y viene el diablo. Y viene el diablo. Y dice. No. Ese era el diablo. Yo soy Jesús. Así que tienes que saber verdaderamente. Quién es Jesús. Y quién es el diablo. El diablo imita. Es como cuando agarras un billete falso. Si tú no eres práctico. Obviamente no vas a entender la diferencia. Tienes que conocer la Biblia. Hay reglas para poder discernir la voz de Jesús. Debe ser edificante. Debe dar la gloria a Dios. Debe estar en las escrituras. Debe llevar unidad a la familia. Si es cristiana. Porque si no es cristiana. Chao. Dice el hermano José. Y luego dice la hermana Ángela. Tus dudas se detuvieron cuando compraste los boletos de avión. De aquel momento en adelante ya no tuviste más dudas. Y dice el hermano José. No. Ya no tuve más dudas. Porque hice un pacto con el Señor. Dice el hermano José. Y luego dice el hermano José. La otra oración que casi que hacemos. Y casi siempre funciona. Es decirle a Jesús. Jesús cierra la puerta si no es tu voluntad. Y Jesús cerró muchísimas puertas. Cerró muchas puertas. Y dejó solo abierta la puerta del Perú. Y es allí donde fuimos. Dice el hermano José. El Señor te respondió antes. Dice Dora. Dice si. Y luego salimos del Perú. Estamos en una zona más grande. Dice el hermano José. Argentina. Paraguay. Chile. Perú. Toda esta zona que estamos girando y viajando. Dice el hermano José. Y dice la hermana Ángela. ¿Cómo aclarar esta situación que muchos hermanos tienen? Sobre quedarse o irse de Italia. Dice el hermano José. Mira si tú vas a Mateo 24. Versículos del 3 al 14. Ahí dice las señales del fin de los tiempos. Y después Mateo 24 más adelante. Mateo 24 versículos 34 y 35. Dice cuando vean estas cosas. Tienes que saber que el tiempo está cerca. Tienes que saber que el tiempo está cerca. Él está a las puertas. Él es Jesús con el rapto. Y estos señales empezaron a venir en el siglo pasado. Y después Jesús dice. Esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido. Una generación en base a Génesis. Capítulo 15. Versículos 13 y 16. Son 100 años. Génesis 15. Versículos 13 y 16. Dice una generación son 100 años. Así que estas señales empezaron en Mateo 24. 6. Dice oirán guerras y rumores de guerras. Pero todavía no es el fin. Así que comenzando del siglo pasado. Todas las iglesias en las que yo he predicado. Dice el hermano José. Prediqué en más de 100 iglesias. Dice el hermano José. Muchísimas. Y a todos les pregunté. ¿Creen que estamos en el fin de los tiempos? Especialmente a los hermanos protestantes. Que creen que estamos en el fin de los tiempos. Porque los hermanos católicos. Muchos de ellos no lo entienden. Porque la iglesia católica te entrena a no leer la Biblia. Y entonces les preguntaba a ellos. ¿Creen que estemos en el tiempo del fin o no? Y todos. Todos decían sin excepción. Sí. Estamos en el tiempo del fin. Y dije. Ok. El tiempo del fin. Jesús lo delineó. En una generación. Mateo 24. Versículos 34 y 35. Una generación. Como vimos en Génesis 15. Son 100 años. Entonces. Si hablamos de guerras. Jesús no podía excluir la primera guerra mundial. Entonces. La primera guerra mundial. Que fue en 1914. Le agrega 100 años. Y vamos a dar al 2014. O sea. Se hace 3 años. Ok. Una generación más o menos. No sé. Porque hay gente que vive hasta 110 años. 115. Es por esto que. Por este motivo. Que este año. En el que estamos ahorita. Me espero. Que empiecen los últimos 7 años. De la historia mundial. Entonces. ¿Qué fue lo que me convenció a mí. A salir de Europa. Dice el hermano José. Que estamos en el tiempo del fin. Que Jesús está regresando. Lo puedes leer en Mateo 16.1. Hasta el versículo 4. Así que hay que aprender. A discernir las señales. No podemos solo ser un. Ser un obrero de la fíada. O un bravo comerciante. Siempre hay que escuchar los políticos. Que nos lavan el cerebro. La política no es de Dios. Dice el hermano José. No escuchen la política. Sino nada más para escuchar las noticias. Sepárense. Dice el hermano José. Hay gente que conoce mejor la política. Que la Biblia. Tienen que estudiar la Biblia. Si no van a estar siempre ciegos. Tiren por la ventana esa televisión. Con sus tenelovelas y etc. Si las noticias las pueden seguir 5 minutos al día. Después estudien la Biblia. Y vayan a evangelizar. Mateo capítulo 16 versículos del 1 al 4. Dice así. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó. Al atardecer ustedes dicen. Caramba en tiempo porque el cielo está arrojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo. Pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la de Jonas. Entonces Jesús los dejó y se fue. Y aquí el hermano José dice. Aquí en esta escritura dice. Ustedes saben discernir el tiempo del cielo. ¿Y cómo es que no saben discernir las señales de los tiempos? Bola de hipócritas. Dijo Jesús. ¿Por qué? Porque en el día de hoy los cristianos están ahí hipnotizados. Hipnotizados por las religiones. Hipnotizados delante de la política, de la televisión. Van a dormir en la noche pensando cómo puedo hacer más dinero. Dice el hermano José. Sí, el dinero es importante. Pero es tan secundario. Que Jesús como su de este que llevaba el dinero tenía Judas. Así que no vayan a dormir pensando en el dinero. Porque el dinero les roba el alma. Dice el hermano José. Y cuando mueran en la caja de muerto, en la de esta no va a haber prácticamente nada. Los parientes les van a quitar el anillo de oro o la moneda de oro. Estoy hablando obviamente de familias separadas, podridas. Que no tienen a Cristo. No estoy hablando de familias cristianas. Así que si sabemos discernir las señales del cielo. ¿Por qué no sabemos discernir las señales de los tiempos? Así que tenemos que discernir en qué tiempo estamos. Dice el hermano José. Hermanos que tienen familiares que no creen. Trabajen sobre las señales de los tiempos. Explíquenles bien Mateo 24. Yo tengo de enseñamientos en el curso bíblico. En la radio, en los tópicos. Se encuentran todo ahí. Para convencer a los familiares no creyentes. Que son las señales de los tiempos. ¿Y quién me dice a mí que Jesús no regresa en 500 años? Me dijo a mí una vez un pastor. Dice el hermano José. Lo que dice el hermano José. Que era una iglesia evangélica. Y que le dijo. O sea, ¿sabes discernir el tiempo del cielo? Pero no las señales del tiempo del fin. ¿No ves que estamos ya llegando al fin? ¿No ves que el mundo está saltando ya por el aire? Pero por ejemplo, algunos padres dicen. Bueno, estas cosas siempre han habido. Dice sí, pero tú les debes a decir a los padres que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? No es verdad porque mientras sí, sí ha habido guerras, sí ha habido carestías, etc. Todas las señales que Jesús enlistó en Mateo 24 son 10 señales. Carestías, guerras, el amor que viene cada vez menos, los falsos profetas. Y después en el versículo 14 dice. Este evangelio será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Y dice, el evangelio fue predicado en todo el mundo solamente en el siglo XX a través de la radio y la televisión. Antes nunca había sido predicado en todo el mundo. Así que no es cierto. El evangelio nunca ha sido predicado en todo el mundo desde siempre. Absolutamente no, dice el hermano José. Solamente con el invento de la radio y la televisión. Y después otra cosa, todas esas señales al mismo tiempo nunca antes había sido. Así que hay que explicarles estas cosas con calma. Así que si no creen en las señales de los tiempos, no creerán en nada. Las iglesias que creen que seremos raptados por Dios en cualquier momento, no se prepararán para la tribulación. Serán esas iglesias, esos cristianos que, como dice en Mateo 24, del versículo 16 al 22, serán tomados y preparados por el anticristo que viene. Así que escaparán de invierno, quizás con ropa de primavera y hasta con chanclas en los pies. Porque dijo Jesús, no regresen atrás a tomar los vestidos. El que está en el campo no regrese a recoger la chamarra. Así que no podrás regresar por tu esposa. No podrás regresar a recoger a tus hijos. No podrás regresar a recoger los pasaportes. A ir por el dinero. A recoger la mochila donde tenías todo listo, las cosas importantes para sobrevivir en un bosque. Tendrás que ir en el bosque a vivir como los animales y estar en una caverna y morir de pulmonitis o de alguna enfermedad similar. Y después, aparte de esto, hay otra mentira en las iglesias que dicen Dios es muy poderoso tanto para protegernos. Porque Dios es más poderoso que el diablo. Pero si es Dios el que está mandando el anticristo. Es Dios que está mandando la tribulación para despertar una iglesia adormecida, idólatra, que se ha olvidado de él y que se acuerda de él solo cuando necesita una curación. Dicen Dios, cúrame y cuando Dios los cura se olvidan de él inmediatamente. Como en el caso de los diez lebrosos que curó Jesús y que solamente uno regresó a darle las gracias. Y los otros nueve regresarán seguramente cuando otra vez tengan una enfermedad. No, no es así, dice el hermano José. Entonces, estos cristianos tendrán el mismo final de los cristianos rusos al final del comunismo. Cuando el comunismo destruyó el cristianésimo en Rusia, en China, sorprendidos, en Siria, en Irak. En Siria y en Irak, lugares cristianos que estaban desde hace dos mil años, ya no hay más iglesias. Son zonas que han desaparecido totalmente. Y dicen, ¿dónde está el Dios poderoso? ¿Dónde está el Dios de Elías? Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Salmo 91? Se están quemando iglesias. En Siria han crucificado a cristianos. Torturados. ¿Dónde está el Dios de la protección? Y dice el hermano José, el Dios de la protección está en la obediencia. Hay momentos de esconderse. Hay momentos de huir. Hay momentos de atacar. Hay veces hay que esconderse. Jesús se escondió muchas veces. Y hay unos que dicen, bueno, yo no tengo nada que esconder. Entonces, serás mejor que Jesús, dijo. Dice el hermano José. Porque Jesús tenía muchas cosas que esconder al diablo. Hay cosas que Jesús no le quería revelar al diablo y se escondía. Así que hay que despertarse y no seguir estos falsos profetas, ciegos guías de ciegos, falsos maestros, falsos pastores, falsos curas. No los sigan porque si no acabarán cayendo en el mismo hoyo que ellos. Mateo 15 dice, déjenlos. Son ciegos guías de ciegos que caerán todos juntos en el mismo hoyo. Y toma la palabra a uno de los hijos del hermano José que dice que hay algunas personas que dicen, bueno, a mí no me importa. Dice, moriré como mártir por Jesús. Y el hermano José responde, dice, morirá como tonto, no como mártir. Dice, hay cristianos mártires y cristianos tontos, dice el hermano José. Y le dice, pero, ¿por qué hay cristianos tontos? Dice Dora. Dice, porque no es la voluntad de Dios de que tú mueras. El mártir no es Dios quien lo mata, sino el diablo. O sea, el soldado que muere en la batalla muy pronto no es un héroe, sino es un tonto, dice el hermano José. El soldado no está llamado a morir, sino a matar. Cuando un soldado muere es una tragedia, no es una victoria. Es cuando muere el otro. En nuestro caso es una guerra espiritual. Jesús no llama a ninguno a ser mártir. Cuando hay algunos, Dios los bendice. Pero el cristiano mártir que es asesinado muere lo más tarde posible para que pueda llevar más fruto lo más posible y atacar al diablo lo más posible antes de morir. Jesús, podemos ver en el evangelio, se escondía siempre para llevar más fruto. No lo agarraban porque todavía no era su momento. Se escondía, pasaba en medio de ellos. Los cristianos en el libro de los hechos se reunían a puerta cerrada por miedo de los fariseos. En las catacumbas, incluso hicieron catacumbas bajo la tierra. Yo estuve en la catacumba de Roma, dice el hermano José. Hay muchas catacumbas, hay 950 kilómetros, dice el hermano José. De catacumbas solamente bajo la ciudad de Roma. No me puedo imaginar las otras ciudades. Hubo gente que fue ahí de turismo y que murieron. ¿Por qué? Porque no puedes entrar ahí sin una guía. Se perdieron porque allá adentro hay laberintos. Y está prohibido ir ahí sin una guía. ¿Y qué estaban haciendo entonces los cristianos escondidos en las catacumbas si Dios es poderoso para protegerlos? ¿Entienden lo que les quiero decir? Dice el hermano José. Y le pregunta a la hermana Dora entonces, ¿cuál era la pregunta entonces? Lo que la hermana Dora le responde de que, Sí, muchos dicen que van a morir como mártires. Pero el hermano José dice que Jesús no los llama a morir como mártires. Sino que estás llamado a vivir como Jesús. Que después de cuando llegará tu martirio, ya se verá. Pero no vayan a ir por la vida diciendo, Mátenme así ya me voy al cielo a recoger mi corona de que morí como mártir. Si te matan, pues paciencia y Dios te bendecirá. Pero no andemos por ahí tratando de hacer que nos maten, dice el hermano José. No somos como los islámicos que se ponen bombas y se hacen explotar esperando ya ir al cielo donde las están esperando 72 vírgenes según ellos. Dice el hermano José. Nosotros no somos así, ¿eh? Y dice el hermano José. Bueno, pienso que he respondido a todo, ¿no? Así que si están confundidos y no saben a dónde ir, si irse o no irse, sabes, no es que tienes que matarte el cerebro. ¿A dónde ir? No, no, dice el hermano José. Tienes que buscar a Jesús. ¿Entiendes? Si necesitas dinero, no encontrarás dinero buscando dinero, lo encontrarás buscando a Jesús. Si necesitas una esposa, una novia, un marido, etc. De que estás en una prisión espiritual, no saldrás de ahí intentando salir. Porque vas a romper una puerta y vas a encontrar otra. El diablo siempre crea otra puerta. Pero saldrás de tu prisión, encontrarás lo que buscas, solamente buscando al Señor, a Jesucristo. Debes buscar al Señor. El soldado que intenta salvar su propia vida no salvará su vida buscando de salvarla. Si no, ponernos en contacto con el comandante para decirle por dónde tiene que ir. Así que dice el hermano José. Todas las respuestas están en Jesús. Dios, cualquier cosa que busques, buscas la voluntad del Señor, porte de rodillas y busca al Señor, dice el hermano José. Y el Señor te guiará. Si lo haces acostumbradamente, después vas a orar mientras caminas por la calle. Porque caminarás por la calle. Parecerá que caminas por la calle, pero en realidad estarás de rodillas en tu corazón en contacto con tu Dios. Y Él te habla y tú puedes discernir su voz. Y sabes que es su voz porque lo que escuchaste, cumple todo lo que está en la lista. O sea, da la gloria a Dios. Es edificante, está en las escrituras. Lleva la unidad a tu iglesia. Da la gloria a Dios. Es bueno para la evangelización. Incluso te salva la vida. Aquellos que te critican, ustedes son unos desertores, han abandonado a las ovejas. Dice el hermano José. Allí de donde yo partí había más cabras que ovejas. Aquí hay muchas más ovejas que cabras, dice el hermano José. Amén, dice el hermano José. Y luego toma la palabra la hermana Ángela. Y creo que lo último que dijiste es muy importante, ya que aprender cómo escuchar la voz de Dios. Porque sería muy fácil escuchar una voz audible que nos dijera, ve por aquí, ve por allá, haz esto o haz lo otro. Ve a Sudamérica, ve a África y así saber cuál es la voluntad de Dios. Pero no sucede, así que por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Discernir la voz de Dios, discernir que es Jesús el que me está hablando. Y creo que se reconoce sobre las pequeñas cosas de todos los días. Durante el día estamos siempre puestos delante a situaciones. Y tenemos que decidir si hacer las cosas en el modo mío o en el modo del Señor Jesús. Aún en cosas pequeñas, todos los días tenemos que decidir. Y si nosotros empezamos a obedecer a aquella voz en el corazón que te dice de hacer las cosas según la voluntad de Dios, creo que aprenderemos más y más a discernir su voz. Y luego también en las decisiones grandes, importantes, será más fácil. Pero debemos comenzar con las cosas pequeñas todos los días. Yo no he llegado todavía a ese punto, pero quiero aprender, dice la hermana Ángela. Y de hecho dijiste una cosa muy bonita, dice el hermano José. Todos los días tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Hay que aprender a discernir la voz del Señor. Porque todos los días hay espíritus del diablo que nos atacan, que nos oprimen. Y si no tenemos cuidado, nos entran adentro. Y nos hacemos egoístas, nos hacemos tristes, caemos en depresiones, etc. Dice el hermano José. ¿Y cómo podemos hacer para mantenernos alejados de estos espíritus? Pues dar la gloria a Dios todos los días. Los espíritus del diablo, ¿cómo entran adentro? Ellos te empiezan a felicitar y tú los recibes. Dicen, ¡uh! ¡Qué bravo eres, hermano José! Dice, eres un excelente predicador y yo recibo la felicitación. Yo recibo esa alabanza. Y me olvido de dar la gloria a Dios. Hubo uno en el libro de los hechos, creo que es el capítulo 8, que se olvidó de dar la gloria a Dios. Y murió comido por los vermes, por los insectos. Creo que es en Hechos 12. Era Herodes, si no me equivoco. Se olvidó de dar la gloria a Dios y así fue como murió. Así que, hermanos, el punto es que si todos los días no nos entrenamos, el jugador de fútbol que no se entrena todos los días, el domingo juega pésimo. Si no nos entrenamos todos los días a encontrar la voluntad de Dios, cuando estaremos en la necesidad, no lo encontraremos. Así que si tú, por ejemplo, vives todos los días una vida de que eres egoísta con la esposa, maltratas al marido, no respetas al marido. Y si los hijos los tratan mal o los tratas bien en la carne, pero en el espíritu no leen la Biblia, no los guías en el Señor, no los haces crecer en el Espíritu Santo. Eres un padre o madre indigno. Tú cuando necesitarás a Dios, difícilmente escucharás su voz. Así que hay que entrenarnos todos los días para poder escuchar la voz de Dios. Y después de entrenarte todos los días, cuando necesites de Dios, podrás discernir más fácil su voz. Así que si todos los días no nos entrenamos a amar al Señor, a escuchar al Señor. ¿Cómo se ama a Jesús todos los días? Pregunta el hermano José a Dora. Y Dora responde, amando a los hermanos. Y la hermana Ángela dice, amar a Jesús es fácil, pero amar al hermano que a veces te da problema, eso a veces no es tan fácil. O sea, ¿de qué sirve decir que amas a Dios? Y si luego le dices al hermano, no me interrumpas ni me molestes porque estoy orando. Porque ese hermano es Dios, dice el hermano José. Es el cuerpo de Cristo. Esa esposa que no es perfecta. Ese marido que es un desastre como yo, dice el hermano José. Ese de allí es Jesús, dice el hermano José. Y dice en tono de broma al hermano José. Dice, ¿cómo Jesús va a ser como ese cabeza fea, cara fea o esa cabeza dura? Y unos pueden decir, pero Jesús no es un cabeza dura como él. Y sí, él no es la cabeza, pero forma parte del cuerpo de Cristo, dice el hermano José. Y luego el hermano José le da la palabra a la hermana Ángela, que dice que van a hacer una pausa y van a poner una canción. De Marcello Marocchi, que se llama Tú sabes que te amo. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José, traducido del italiano al español para RadioBlas.net. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José.